Calamares en su tinta, calamares negros Buenos días, yo soy Viti y esto es la cocina de la abuela y vamos a partirnos el... Empezamos con los ingredientes 500 gramos de calamares frescos Una cebolla Dos dientes de ajo Dos sobres de tinta de calamar 200 mililitros de vino blanco Aceite de oliva Y por supuesto que se nos olvidaba sal Como en el resto de nuestros vídeos también os dejo los ingredientes abajo en el cuadro de texto explicaditos de uno en uno Empezamos Lo primero, picamos la cebolla y los ajos Lo haremos en tacos No hace falta que sean muy pequeños porque como va a llevar una cocción de más de una hora se va a deshacer Así que tampoco tenemos que complicarnos demasiado la vida Como veis en la imagen La cebolla un poco más grande y el ajo un poquito más pequeño Así cuando lo sofriamos se hará todo junto Ahí va El otro ajo Ahí a lo bestia Ya sabéis que este canal lo hacemos todo a lo bestia RIS RAS Venga, ya casi lo tenemos Y ahí está Siguiente paso Aceite de oliva en una cazuela Una cazuela honda en la que vamos a cocinar nuestros calamares Esperamos a que el aceite esté caliente Temple por lo menos Y añadimos la cebolla y el ajo que acabamos de picar Agregaremos una pizca de sal para que sude y se nos cocine todavía más rápido Dejaremos al fuego más o menos 10 minutos Mientras tanto aprovechamos para cortar nuestros calamares en trozos A mí me gusta en trozos bastante grandes Aunque hay gente que los pica mogollón Eso a vuestra elección En cuanto a la piel También hay gente que se la quita para que el calamar quede más blanco Pero es mejor dejársela porque suelta una gelatina que tiene mucho sabor y espesa la salsa Ahí va Yo lo haré en tacos grandes Tiras grandes Como decíamos antes A lo bestia Por supuesto Están bien limpios No tienen ni vísceras Ni la lámina esa plasticosa que tienen por dentro En mi caso lo ha hecho el pescadero que es un tío grande Ahí va Me ha quitado el trabajo más pesado de la receta Si no ya sabéis Poquito a poquito los vais limpiando Agua fría Hasta que queden tan blanquitos como los que veis en la imagen Venga Más o menos así queremos los tacos Lo tenemos Vamos con la tinta La vamos a diluir en los 200 mililitros de agua que lleva la receta Si es un poco menos o un poco más tampoco pasa nada Ahí va Podéis utilizar la propia tinta del calamar Si vais a utilizar la tinta del calamar os recomiendo que una vez removido Y desecha esa tinta entre el agua lo coléis por si acaso tiene alguna arena Ahí va Removemos Y otro paso súper fácil Completo Yeah Reservamos Bueno la cebolla ya está bien pochadita Ya tiene color Así que agregamos los calamares a la cazuela Por supuesto salamos al gusto Y dejamos que se sofría todo junto Durante otros 10 minutos En esos 10 minutos El calamar soltará parte de su jugo Se concentrará Y tomará un color dorado súper chulo Ya han pasado los 10 minutos Y esa es la pinta que tiene que tener Venga Agregamos el vino 200 mililitros de vino blanco Y continuamos 2 minutos más de cocción para que evapore el alcohol Venga 2 minutitos pasan enseguida Un poco de paciencia Ya lo tenemos Ahí está Y que toca ahora Si lo habéis adivinado La tinta La tinta que hemos diluido en agua Si lo habéis hecho en agua tibia Se habrá diluido mucho mejor Apunta el truquito Ahí lo tenéis Los calamares tienen que quedar bien cubiertos Y aunque ahora parezca que la tinta No va a tener potencia suficiente Como para tintar nuestros calamares No os preocupéis porque al final veréis el resultado Tapamos y 70 minutos de cocción Y cuando pasen tendréis esta maravilla Como veis la tinta ha espesado un montón La salsa ha espesado un montón Y tienen una pintaza increíble Y si los pudierais oler fliparíais Pues ya veis Plato terminado Los podéis presentar con arroz Con patatas fritas que están buenísimos O solos Venga yo voy a hacer raciones abundantes y individuales Para comerlos tal cual Acompañados tan solo de pan Ahí va Si la salsa os ha quedado muy líquida Y queréis espesarla Podéis utilizar el viejo truco de añadir Una cucharada de maicena De almidón de maíz Un chorrito de agua caliente Disolvéis la maicena O vamos el almidón de maíz En ella y lo agregáis Cocináis dos minutillos Y espesará la salsa Un montonazo Yo no he tenido que hacerlo Venga voy a ponerle un poco de perejil fresco por encima Que le queda súper chulo Un toque visual muy bonito Y directo a la mesa RIS RAS Calamares negros Calamares en su tinta ¿Quién da más? Y ya sabéis Si tenéis alguna duda Tenéis esta receta Y muchas más En comidinasdelabuela.com Suscríbete Tron ¿Qué te cuesta? No Es extraño Que tú estés loca por mí ¿Qué te cuesta? No �누 Gracias por ver el video.